hola qué tal mi gente bienvenidos sean todos una vez más a mi canal bingos maguire este día 11 de septiembre del año 2020 vuelvo a traerte este nuevo vídeo con nuevas recomendaciones nuevas probabilidades los números que tienen la mayor o la alta probabilidad a salir en este día en cada uno de los sorteos de tu país ok si te interesa quédate ver el vídeo no te lo adelante como siempre busca tu pluma y papel y apunta las orientaciones que te voy a dar antes que nada vamos a darle gracias a dios por un día más de vida que nos da permitirnos estar aquí una vez más deseándote para ti hoy suerte y bendiciones bendiciones de lo alto ok vamos a felicitar a los ganadores de ayer en honduras ayer se pegó doble vingazo en honduras le dimos el 07 como número bomba y el 39 que se lo dimos directo doble bingo en honduras ayer en costa rica lastimosamente le dimos el 39 directo y se volteó lástima en dominicana fue vingazo vingazo 64 directo en mayor en lotería loteca recuerda dominicana la lotería que te recomiendo loteca new york real y nacional más nada es decir los números que te pongo acá son recomendados para jugarlo en esas loterías y el día de ayer le dimos el 64 así directo sin voltear y cayó en primera en mayor así que felicitaciones a mis seguidores de dominicana en el día de ayer pues nicaragua en el supercombo estuvimos a punto de pegar el supercombo ustedes son testigos que les dejé si no mal recuerdo 54 36 y cayó 35 54 fue por un dígito pero el 54 se los dejé en la jugada y cayó en la mañana y en la tarde ok así que tienen tienen premios ahí con el 54 así que bueno pero ya pronto pronto estamos cerquita si no lo hubiéramos sacado como dicen todo el jugo a ese sorteo de ayer pero bueno siempre positivo que hay para este día puede empezar acá con nicaragua este para darte unas jugaditas de supercombo fácil ok vamos a empezar así antes de ponerte estas jugadas y empezar con nicaragua quiero recordarte a todos los que están viendo este vídeo que no olvides dejarme tu hermoso like ok dale me gusta el vídeo si este contenido te ha ayudado a ti en algún tiempo de alguna manera o si ha ganado con mi número recuerda siempre dejar tu hermoso like ok eso me demuestra a mí el apoyo hacia mi vídeo y que me incentiva a subirte una ayuda cada día ok y recuerda si eres nuevo en visitar mi canal y te gusta mi contenido suscríbete en la parte derecha y activa todas las notificaciones de la campanita para que youtube te mande un aviso cuando yo subo un vídeo como este ok sin más preámbulo vamos a empezar y como primer instante de supercombo fácil te voy a dejar el 85-94 85-94 segunda 90-54 estas primeras dos jugaditas te voy a dejar 6 6 jugadas vamos a borrar ok recuerda chicos mis recomendaciones son para jugarla en combo fácil siempre te lo digo si tú miras los vídeos anteriores te darás cuenta cómo hemos estado pegando digamos casi diario un par en el supercombo si tú lo juegas con 10 córdoba por cada parte ganas 100 jugándolo en combo fácil pero tengo seguidores de que los combos fácil lo juegan digamos en el par 1 por ejemplo si yo pongo 20-35 el número número 20 en el par 2 el 35 y si cae así como usted lo dice ganas como que te está pagando la diaria 60 veces inversión tú lo puedes preguntar eso en tu agente luz y te darás cuenta que si es ok segunda opción y tercera opción perdón 74 85 83 y 94 esa sería la cuarta jugadita para supercombo te voy a dejar dos últimas serían 6 y recuerda no se te obliga a jugarlas todas el objetivo de este canal es a ti darte una noción más acertada de los números posibles a caer ya tú eliges según a tu criterio de jugador cuál número cuál jugada te atrae más ya mi objetivo nada más siempre acá es brindarte me ayuda con todo el aprecio de mis seguidores de youtube listo vamos a darte la quinta 75 79 y por último 53 40 ahí está listo chicos esa es una jugadita para este día en supercombo así que vamos a ir borrando recuerda siempre te digo toma nota toma apuntes el que toma apuntes siempre está el día ok eso es lo importante ok vamos ahora a darte unas recomendaciones para fechas loto estas fechas loto ok te voy a dar cuatro fechas loto como primera recomendación te voy a dejar el 19 de noviembre 27 de diciembre listo ok vamos a borrarlas vamos a borrar y te voy a dejar otras dos jugadas ok dejar otras dos jugadas así que sería el 17 de enero y por último 23 de febrero ahí está listo terminamos con eso ok ahora chicos voy a darte otras jugaditas para la diaria ok te voy a recomendar unos pares para el día de hoy y te voy a recomendar unos pares si tú ves ayer el día de ayer te dejé dos pares el 33 con el 55 vieron gente los grupos que te dijeron bueno barbie yo combine el 33 con el 55 el número 3 con el 5 y gané nadie el 35 a ella eso ya va en análisis o sea esto te sirve como un oriente para darte a ti una idea de los números que pueden caer y si alguien quiso hacerlo así pues bueno bien pensado no bueno así que felicitaciones a los ganadores con ese medio número de las nueve de la noche el 35 listo ahora te voy a dejar como padres del día para la diaria ok para la diaria los pares que te recomiendo para este día es mira que hago esto para que te tengo acá número el primero te voy a dejar el 66 66 como primer par el otro sería el 22 y 22 y por última instancia y recomendación vamos a darte otra vez no lo olvides así como te lo dije ya 33 ok te lo dejo para que no juegues listo ahí te lo dejo eso no pares y te voy a dejar por acá siempre este número que hicimos así directo directo 28 directo así decía no tardan en tirar ok para nicaragua ojo a este número mira 69 ok 69 esto está muy fuerte aquí para hoy ahí está listo he terminado con nicaragua recuerda chicos si estos números a ti te gustan y te han ayudado y para todos los países siempre le hemos dado ganas no olvides de compartirlo ok este contenido recuerda que lo bueno se comparte no te dejes para ti solo lo bueno aunque compártelo con tus amigos tu grupo de whatsapp de facebook familiares compañeros de lotería etc ok todos tienen derecho al mar y con esto se pueden ayudar entre todos ok listo vamos a empezar ahora honduras guatemalico también que te voy a dejar unos números directos ok como número directo te voy a dejar como primera instancia que tenemos por acá ok primero sería el 87 87 75 90 y 54 y están los primeros cuatro números directos ahí vamos a borrar los chicos vamos a borrar ahora te voy a dejar dos números bomba ok así que ojo chicos estos números o sea estos directos yo te los comiendo así sin voltear sin nada pero ya queda punti si te gusta más de alguna y lo decide mirar eso ya queda jugador pero mis recomendaciones acá son directas así que te dejo este como bombas como bombas ok te dejo el número 10 mira ojo este número ok y el 79 79 cuidado acá se puede voltear ahí está vamos a borrar te voy a dar otro jugadita sería con números calientes ok los números más calientes ok ahí está primero sería el 94 y 19 listo ahí está chicos esas son mis recomendaciones para estos tres países guatemala costa rica y honduras ya está así que mucha suerte bendiciones para este día vámonos ahora con dominicana dominicana vamos a empezar con estos directos directo ya saben la notería que yo te recomiendo New York ok New York Doteca ok Real y Nacional más nada más nada eso es todo como directo vamos rápido sería el 34 18 83 y 53 ahí está chicos directito sin voltear sin nada así vamos a dejarte ahora dos números bombas ok dos números bombas dos números bombas como primera recomendación fuerte 71 y 40 ok ojo acá dominicana cuidado puede voltear ahí listo vamos a darte ahora dos números más calientes ok serían números más calientes en el caso dominicana recuerda si quieres ligar tu palet siempre lo que te ha recomendado un directo con un caliente o un directo con un bomba y así ahí puedes ligar tu palet ok el número más caliente sería 85 y por último este numerito con cero mira que lindo aquí 03 ojo dominicana ojo ok ojo ese número te lo voy a respetar ok voy a dejar así ojo este número mira este número mira que te lo estoy diciendo ok cuidado esto está muy fuerte ok esto está fuerte fuerte y listo ok chicos esto ha sido todo por hoy deseándoles a todos mucha suerte bendiciones de lo alto ok ya siempre sabes siempre mente positiva y ya ganar chicos nos vemos un próximo vídeo hasta la próxima Dios les bendiga chao 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 сразу chao Gracias por ver el video.